Como la que presentamos hoy, que además va a ser un amigo muy especial de uno más en la familia. Va a estar presente como mascota del programa. Es una raza dorada que bien puede calificarse de ideal. Existe cierta controversia sobre el origen del Golden Retriever, aunque todas lo sitúan en Gran Bretaña. La teoría más extendida es la que afirma que se desarrolló a partir de unos perros de pasto rusos que trabajaban en un circo en la ciudad de Brighton. Lord Tremont quedó tan impresionado con ellos que compró toda la trupe y los crió. Después de cruzarlos con Bloodhound, surgieron los Golden Retriever. Es un animal con una altura al hombro que en los machos llega hasta los 61 centímetros y en las hembras a 56. Tiene el hocico ancho y potente, el stop bien marcado y los ojos oscuros de mirada bondadosa. Sus orejas de tamaño medio son colgantes, el cuello musculoso y el tórax amplio. El pelo puede ser liso u ondulado y resistente al agua. El color puede tener todas las tonalidades entre el oro y el crema. El Golden es un perro popularísimo en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, donde es el perro preferido por miles de familias. Su carácter afectuoso, muy dulce y expresivo, su extrema docilidad y facilidad para el aprendizaje, su alto grado de sociabilidad con el hombre y con otros animales, su paciencia y alegría le hacen ser especialmente apreciado en todo el mundo como animal de compañía. La gran inteligencia de esta raza, junto a su carácter dulce, le ha permitido ser al Golden el animal más utilizado como lazarillo o guía de ciegos. Es aconsejable cepillarlo periódicamente para mantener su pelaje en buenas condiciones. El Golden Retriever necesita al menos una hora de ejercicio cada día y le gusta cobrar, por lo que disfruta llevando el periódico a su dueño o correteando alrededor de la casa. ¡Gracias!